Música Mira, pues con el examen de convocatoria, en el primer ejercicio, más o menos tan orientado a ejercicio por tema, un poquito separado. Y ahora, en el primer ejercicio, tenemos una aplicación, y esto se parece mucho a lo que estuvimos haciendo en la otra clase. Me dan dos conjuntos y dos subconjuntos. Me dan una aplicación que además es inyectiva. Perfecto. Quiero demostrar esta igualdad, ¿vale? Entonces, para demostrarlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Con doble inclusión. Bueno, entonces, vamos a probar la doble inclusión. ¿Que uno se acuerda de los ejercicios que ha hecho en clase, la relación y las cosas que puede usar? Fantástico. Eso significa que nos va a resultar mucho más sencillo hacer algunas inclusiones. ¿Es que no estamos seguros? No pasa nada. Nosotros lo hacemos. Primero, por ejemplo, esta contención. Entonces, ¿qué queremos ver? Pues partimos de un elemento. Como tengo f a la menos uno, vamos a llamarlo x. X. Que eso son manías personales, pues ponen el nombre que quieras. Esto es f a la menos uno de el conjunto f de a intersección con b. Ahora, ¿qué sabemos por definición? Por la definición de que un elemento pertenezca a la antiimagen, esto lo que significa es que f de x pertenece a f de a intersección con b. Claro, ahora, por definición de intersección, esto lo que significa es que el elemento f de x pertenece a f de a y el elemento f de x pertenece a b. Claro, como f de x pertenece a f de a, ¿eso qué implica entonces? Que x es donde está. Y no. Exactamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Ahora, hay que tener cuidado porque aquí está la trampa. ¿De acuerdo? Este es el fallo que queríamos ver. ¿Por qué x tiene que estar en a? Esto no es cierto. Lo que es cierto... Ah, que existe un x. Ah, exactamente. Es que tendemos a decir, ah, como tengo la f y la f, la x y la a. No, aquí lo que sabemos es que existe un elemento x tilde que esté en el conjunto a tal que yo puedo escribir f de x como f de x tilde. Esto sí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿eso qué significa? Es que esta es la trampa que tenemos que tener cuidado de escribir siempre muy bien las definiciones. ¿Vale? Y ahora, porque esto, a fin de cuentas, este f de x es un elemento y. Si lo hubiésemos llamado y, no hubiésemos cometido este fallo. Pero como tenemos la f de x, podemos confundirnos. Ahora, ¿qué sabemos? Que mi aplicación f es inyectiva. ¿Eso qué significa? Que f de x. O sea, que x es igual a x. Exacto. Es decir, como la f es inyectiva, si la f no fuese inyectiva, este es el paso que no sabemos, podemos afirmar que la x es igual a x tilde. Sí. Y entonces, sí tenemos que el elemento x, ¿dónde está? También en a. ¿Qué no? Pero eso no ocurre siempre. Ocurre únicamente cuando mi función es inyectiva. Sí, es inyectiva. Luego, ¿qué tenemos? Que el elemento x, ¿dónde está? Por un lado, ¿aquí qué ocurre? Que el elemento x está en el conjunto A, ¿verdad? Exacto. Y como f de x pertenece a B, ¿qué significa? Aquí, si queremos, podemos escribir la definición. Y esto lo que significa es que el elemento x pertenece a la antiimagen del conjunto, ¿verdad? Sí. Porque la definición de que algo esté en la antiimagen es que f del elemento está en el conjunto. Ah, pues entonces está en f a la menos uno de B. Y de este modo, tenemos que mostrar la primera inclusión. Que esta primera inclusión es cierta únicamente si la función es inyectiva. ¿A qué modo no tenía que usar la inyectividad? La otra inclusión es la que siempre se cumple independientemente de la función. Pero puede ser que no nos acordemos de cuál era la que era siempre cierta, cuál era la que dependía de la inyectividad. No pasa nada. Nosotros lo escribimos todo y vemos dónde nos hacen falta las distintas condiciones. Entonces, ahora, ¿qué tomamos? Para otra contención, parto de un elemento x que está en el conjunto A intersección f a la menos uno de B. Por definición, esto lo que significa es, por un lado, que el elemento x pertenece a A y que el elemento x pertenece a f a la menos uno de B. Claro, por un lado, si el elemento x está en A, obviamente, la imagen del elemento x pertenece a la imagen del conjunto A. Eso sí es cierto. Y aquí, la definición, lo que nos dice es que si algo está en la anteimagen, es que f de ese elemento pertenece al conjunto B. Por lo tanto, juntando ambas condiciones, ¿a qué llegamos? A que el elemento f de x pertenece al conjunto B intersección con f de A. Pero esto es lo mismo que decir, por definición de antiimagen, que el elemento x pertenece a la antiimagen de todo esto que tenemos aquí, que hemos llamado B intersección f de A. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos la otra contención. ¿De acuerdo? Vale. Primer ejercicio hecho. Estos ya son tres puntos. Significa que ya tendríamos esta parte finiquitada. Únicamente esto, ¿eh? Es decir, esto es lo mínimo que nos hace falta ahora mismo. Pero como queremos sacar un bien en el examen, vamos a seguir. Ahora, ha dado B cuatro puntos con relaciones de equivalencia. Vale. Me dan en el conjunto R2 menos el 0, 0. Me dicen que dos puntos están relacionados si y solo si el producto cruzado, es decir, la primera componente de uno por la segunda del otro, coincide con la primera componente de uno por la segunda del otro. ¿De acuerdo? Queremos probar que R es una relación de equivalencia, ¿vale? Vamos paso por paso. Entonces, para ver que R caligráfica es relación de equivalencia, ¿qué tenemos que estudiar? Por un lado, la primera, la reflexividad, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa que el elemento xy esté relacionado con el elemento xy? Por definición, esto lo que significa es que x por el y prima, que sería el y, coincida con el x prima, que sería el x por el y. Pero resulta que esto es cierto, ¿verdad? Sí. Claro, porque son los mismos elementos. Luego, tenemos la reflexividad. Vale, esto era sencillo. Simetría. Aquí la diferencia es que partimos de que xy está relacionado con x prima y prima. Y yo quiero hacer pasos para llegar a que el x prima y prima es el que está relacionado con el xy. Por definición, ¿esto qué significa? Significa que x por y prima coincide con x prima por y, ¿verdad? Sí. Pero claro, esto es lo mismo. Como el orden en el que escribo, la igualdad me es indiferente, yo puedo escribir x prima por y, igual a x por y prima, ¿verdad? Sí. Porque no tengo ninguna restricción a la hora de en qué orden escribo las igualdades. Pero claro, siendo muy formales, esto es lo que significa, por definición, que es que el elemento x prima y prima está relacionado... ¿Con aquí? ¿Con aquí? Exactamente. Ah, pues genial. Pues ya lo tengo. Entonces también se tiene la simetría. Muy bien. Continuamos. ¿Ata qué me falta? Me falta la tercera condición, que suele ser la más complicada. La transitividad. Entonces, partimos de... El elemento x y está relacionado con el elemento x prima y prima. Y el elemento x prima y prima está relacionado, pues, siguiendo la noción, vamos a poner x prima prima con el y prima prima, ¿vale? Por definición, ¿qué significa el primero? Significa que x por y prima coincide con x prima por y prima. El segundo significa que x prima por el y prima prima coincide con el x prima prima por el y prima, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que queremos nosotros conseguir? Que esto no lo podemos poner aquí en lo que sea. ¿Queremos obtener? Que el elemento x por y prima prima coincide con el x prima prima por el y. Eso es lo que yo quiero demostrar, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, tengo que usar estas condiciones aquí, ¿verdad? Sí. Claro. ¿De qué nos entran ganas? Nos entran ganas de despejar. Ahora hay que tener cuidado porque los elementos pueden no ser cero. Bueno, entonces, observemos que si yo parto de x por y prima igual a x prima por y, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiero hacer? Quiero quitar esta x prima, ¿verdad? Entonces, si quiero quitarme esta x prima y esta y prima, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que cuando aparezca la x prima prima con la y prima, ¿eso con quién va a coincidir? Piensa, aquí tengo la x y aquí tengo la x, aquí tengo la y prima, pero quiero obtener la y prima prima, ¿verdad? Sí. ¿Eso qué significa? Que tendría que multiplicar a la y prima por el x prima prima. Entonces, tenemos que decir, bueno, pues yo pongo aquí el x por el x prima prima por el y. Me da igual la orden en el que lo pongas porque el producto de números reales es conmutativo, es decir, que en realidad estoy multiplicando por la izquierda, pero me da exactamente igual, ¿vale? Y esto coincide con quién? Con el x prima prima por el x prima y. ¿De acuerdo? Sí. Eso por un lado. Claro, aquí tengo que hacer una suposición y es la suposición de que x prima prima sea distinto de cero. ¿Por qué? Porque si tengo una ecuación, claro, y la multiplico todo por cero, la ecuación se cumple, ¿sabe? Pero bueno, me lo ha convertido todo en cero por cero y entonces no tengo ya nada más que hacer. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿cómo seguimos? Yo sé que entonces puedo sustituir el que el x segunda y prima lo sustituyo por el x prima y segunda. Es decir, sustituyo esta parte de aquí. Sí. ¿Y qué me queda? Me queda x que multiplica a x prima. Bueno, vamos a ponerlo por el orden que nos interesa. Me voy a poner aquí y segunda por x prima igual a, ¿aquí qué me quedaría? Me quedaría x segunda por y por x prima, ¿verdad? Y ahora, si x prima es distinto de cero, ¿entonces qué puedo decir? Simplifico los x prima, ¿verdad? ¿Y qué me queda? Que x por y prima prima coincide con x prima prima y, ¿verdad? Sí. Claro, pero aquí he necesitado poner una restricción, ¿verdad? Esto a igualdad solo era cierta si el x prima es distinto de cero. Entonces, veamos qué pasa. Si el x prima es igual a cero. Pues claro, entonces, ¿cómo quedan nuestras condiciones? Quedan con x por y prima coincide con cero por y, ¿verdad? Y cero por y segunda coincide con x segunda por y prima, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Claro, en realidad lo que tenemos es que x por y prima, ¿cuánto vale? Cero. Y de aquí, x segunda por y prima, ¿cuánto vale? Cero. Ahora bien, ¿en qué conjunto estamos trabajando? Si nos fijamos, estamos trabajando en r2 menos el cero, cero. ¿Eso qué significa? Ahora, una componente puede ser cero, la segunda componente puede ser cero, pero los dos componentes al mismo tiempo no pueden ser cero, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que si yo aquí tengo que x prima es igual a cero, entonces, como tengo el producto de dos elementos, ¿cuál de esos dos elementos tiene que ser cero? No puede ser y prima igual a cero, porque si y prima fuese cero, entonces estaría el elemento cero, cero, y ese elemento no lo estoy trabajando con él. Por lo tanto, x tiene que ser cero, ¿verdad? Y anólogamente, si x segunda por y prima es cero, ¿el que tiene que ser cero quién es? El x segunda, ¿verdad? El x segunda prima. Pero entonces, ¿qué ocurre? Claro que tengo x por y prima, ¿quién sería? Sería x por y prima prima sería cero por y prima prima, ¿verdad? Que sería cero. Pero, eso es lo mismo que cero por y, que sería el x prima prima por el y, ¿verdad? Sí. O sea que vuelvo a tener que el x por el y segunda coincide con el x segunda por el y. Lo único que en ese caso, el producto es cero. ¿Vale? No pasa nada. Vale. ¿Se entiende? Sí. Vale. Además, nos pedían estudiar a la clase de equivalencia del 1, 0 y la clase de equivalencia del 1, 1. ¿Vale? Entonces, veamos ahora las clases de equivalencia de los siguientes elementos. Por un lado, queremos estudiar la clase del 1, 0. ¿Qué notación ponemos? La raya horizontal arriba entre corchetes. ¿Cómo te gusta? La raya arriba. Vale. Por definición, ¿esto qué va a ser? Va a ser todos los elementos x y que yo coja del espacio r2 menos el 0, 0. Tal es que, me digo al orden porque sé que es una relación simétrica, me digo a poner que x y está relacionado con el 1, 0 o poner que 1, 0 está relacionado con el x y. ¿Vale? Y esto no va a ser otra cosa que los elementos x y pertenecientes a r2 menos el 0, 0 tal es que que tengo que x por el elemento 0 coincida con y por el elemento 1, ¿verdad? Sí. ¿Qué estamos diciendo básicamente? Que estos son todos los elementos puedo sustituir, ¿verdad? De la forma x, 0 aquí puedo poner que estén en r2 menos el 0, 0 ¿cierto? Sí. Terminaría porque ya he metido esta condición la he metido aquí, ¿verdad? Pero claro, en vez de escribir esto de este modo de que me di cuenta de que como solo depende de la variable x, ¿verdad? Esto no es otra cosa que todos los puntos de la forma x, 0 tal es que la x como tiene que ser para que el punto x, 0 no esté en todo el redómenos en el 0, 0 la x tiene que ser distinto de 0 ¿vale? Y entonces tenemos esto en realidad geométricamente no es otra cosa que el eje o x menos el punto del origen, ¿verdad? Uh-huh. Análogamente vamos a estudiar qué ocurre con la clase del 1, 1 ¿Quién sería la clase del 1, 1? Sería igual todos los elementos x, y pertenecientes a R2 menos el 0, 0 tal es que el punto x, y está relacionado con el 1, 1 Claro, que x, y esté relacionado con el 1, 1 no es otra cosa que x por 1 sea igual que y por 1 o lo que es lo mismo Sí Tenemos aquí todos los puntos de la forma como la y coincide con la x x, x, ¿verdad? Sí Tal es que para que esté en R2 menos en el 0, 0 la condición es que x sea distinto de 0 Muy bien ¿Hasta ahí bien? Sí Ahora La última pregunta que nos hacen es describir todas las clases de equivalencia Básicamente esta pregunta me la pueden poner de otro modo diciendo describe el espacio cociente ¿Vale? Normalmente si la pregunta fuese del tirón calcula el espacio cociente describe los elementos del espacio cociente o algo similar yo hago lo mismo A mí lo que me interesa es saber más o menos cómo se comportan y normalmente lo que nos suelen poner en los exámenes un par de ejercicios sencillos para que vea el patrón algo más general y luego ya cálculalo todo ¿De acuerdo? Entonces para describir todas las clases lo que vamos a hacer es que nos fijamos en un punto genérico x, 0 y su, 0 ¿Y quién sería la clase del punto x, 0 y su, 0? Pues ya hemos visto que serían todos los puntos x, y que están en R2 menos en el 0, 0 tal es que el elemento x, 0 y su, 0 está relacionado con el elemento x, y pero esto no es otra cosa que todos los elementos x, y pertenecientes a R2 menos el 0, 0 tal es que x, y su, 0 por y coincide con y, su, 0 por x ¿verdad? Sí ¿Qué me gustaría a mí? Despejarle y, ¿verdad? Sí ¿Y despejarle y, ¿qué significa? Bueno vamos a hacer aquí una suposición o vamos a ponerlo como por llaves ¿Vale? Que sería ¿Qué pasa si el elemento x, 0 es distinto de 0? Si el elemento x, 0 es distinto de 0 ¿Cómo se quedaría mi conjunto? Pues quedaría los puntos x, ¿verdad? Y la y me quedaría despejada como y, su, 0 entre x, su, 0 por x y para que el elemento no esté en el 0, 0 ¿Cuál es la condición? Que la x sea distinta de 0 ¿Vale? Estas son las clases de equivalencia siempre que la primera componente sea distinta de 0 Pero ¿Qué pasa si la primera componente fuese 0? Claro, si la primera componente es 0 Entonces ¿Qué me queda únicamente? ¿Que cómo tiene que ser la x? 0 No Aquí si uno quiere Sí, la y sub 0 Tenemos Claro, aquí depende ¿Por qué? Porque entonces tengo un producto de cosas que puede ser 0 ¿Verdad? Pero que sabemos que la y sub 0 no puede ser 0 ¿Verdad? Vale Porque entonces estaría en el elemento 0, 0 y ese elemento no está por lo tanto tiene que ser la x 0 ¿Cierto? Sí ¿Eso qué significa? Que si la x vale 0 esa es la única restricción que tengo ¿Verdad? Que entonces sería los puntos de la forma 0, algo y tal es que la única restricción es que este punto no sea el 0, 0 Es decir que y sea distinto de 0 Pues estas son todas las clases de equivalencia para un punto x 0 y sub 0 genérico Que ahora podríamos haber dicho Pues podríamos haber empezado por aquí y ahora el caso del 1, 0 ¿Qué me quedaría? Si la y sub 0 es 0 entonces me queda 0 entre 1 es 0 son los puntos x 0 que es lo que habíamos obtenido antes ¿Verdad? Los puntos x 0 Y si resulta que los dos son distintos de 0 ¿Verdad? Que me queda 1 entre 1 los puntos x x Que es también lo que habíamos obtenido antes Y por ahí me decís Bueno ¿Y entonces por qué no hemos hecho esto directamente y luego hemos hecho los casos particulares? Porque normalmente trabajar con las clases de equivalencia de golpe nos suele costar Nos suele costar ver la regla general o cómo se comportan los casos Es más sencillo empezar viendo un par de ejemplos y luego de esos ejemplos decir Ah, vale pues ya veo cómo puedo saltar al caso general que es lo que hemos hecho aquí ¿Vale? Vamos, esto me cayó a mí en un examen y las clases de equivalencia del 1-0 y del 1-1 si la supa hacer y la otra no No tenía ni idea de cómo hacerlo Es simplemente esto Lo único que hemos tenido que distinguir dos casos también dentro de las clases de equivalencia puede ocurrir Puede ser que tenga que distinguir muchos más casos o puede que no tenga que distinguir ningún caso ¿De acuerdo? Vale Ahora viene el último apartado del ejercicio 1 Vale Aquí me dan por un lado tenemos un subapartado que sería el 1-1 En el C1 me piden probar que si tengo dos aplicaciones F y G Bueno, realmente tengo tres F, G, G' Me dicen probar que si F es inyectiva y tengo esta igualdad entonces G tiene que coincidir con G' ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Siempre hacemos lo mismo Vamos a escribir lo que sabemos ¿Qué sabemos? Por un lado que F es inyectiva ¿Y eso qué significa? Significa que si yo tengo que F Ojo que normalmente estamos acostumbrados a que la F vaya de X en Y ¿Verdad? Aquí la F va de Y en Z Por eso significa que si F de un elemento Y coincide con F de un elemento Y tilde ponemos Y Y tilde pero podemos poner Y1, Y2, A, B lo que más nos guste Entonces Y coincide con el Y tilde ¿Vale? Y también sabemos que la composición de G con F coincide con la composición de G' prima con F ¿Y esto qué significa? Esto es lo que significa por definición cuando compongo me tengo que fijar donde empieza la G la G empieza en X ¿Verdad? Pues eso significa que cuando yo hago la composición de la G con la F en cualquier elemento X eso va a coincidir con la composición eso va a coincidir con la composición de la G' con la F en cualquier punto X para todo elemento X de X mayúscula ¿De acuerdo? Esas son las dos cosas que significa ¿Y algo que quiero demostrar? Quiero demostrar que G coincide con G' ¿Verdad? Sí Solo puedo usar estas dos condiciones Entonces de las dos condiciones ¿Cuál es la que me da algo de información sobre G y G' La segunda ¿Verdad? Entonces por la segunda condición ¿Qué sabemos? Que puedo escribir esto como F de G de X ¿Verdad? Sí Y eso coincide con F de G' de X ¿Vale? Sí Pero G es una aplicación que va de dónde a dónde De X en Y ¿Verdad? ¿Eso qué significa? Que esto que es Es un elemento que dónde está En Y mayúscula ¿Verdad? Y G' es una aplicación que va de X en Y mayúscula O sea que G' de X es también un elemento que está en Y mayúscula Y ahora que digo Espérate Es que la F ¿Cómo es? Inyectiva ¿Verdad? ¿Eso qué significa? Que si tengo dos elementos Y y tilde que están en Y ¿Verdad? Si las imágenes con F coinciden entonces los elementos ¿Cómo son? Iguales ¿Eso qué significa? Que G de X es un elemento de Y y G' de X es un elemento de Y Si F de la G coincide con F de la G' eso significa que la G de X debe coincidir con la G' de X Pero ojo que eso es cierto para todo elemento X del espacio total X ¿Verdad? Sí Y entonces por definición si dos funciones o aplicaciones coinciden en todos los elementos es que las funciones son las mismas Vale Por lo tanto tengo de mostrar la primera parte Ahora vamos a probar que en el apartado C sub 2 si la composición de G con la F es sobreyectiva Entonces G o F ¿Cuál era? F Entonces F es sobreyectiva ¿Vale? ¿Qué sabemos? Sabemos que como la composición de G con F es sobreyectiva y además la composición de G con F es una aplicación que la G empieza en la X la G va a la Y la F empieza en la Y y la F va a la Z o sea que esto va de X en Z ¿Verdad? Z Y la F va hemos dicho de Y en Z ¿Verdad? ¿Qué sabemos? Pues sabemos que para todo elemento Z minúscula del Z existe un elemento X que está en X tal que usando la subestividad de la composición la composición de G con F en X es igual a Z ¿Verdad? Sí Claro, pero esto lo puedo reescribir diciendo bueno tenemos esta notación de la composición con el circulito pero también lo puedo escribir como F aplicado a G de X ¿Verdad? Y eso coincide con Z pero también puedo decir bueno pero es que yo sé que G de X es un elemento que está en Y mayúscula ¿Verdad? Sí y entonces puedo decir bueno pues en vez de escribir los G de X voy a llamar Y minúscula a G de X ¿Verdad? Sí ¿Y eso qué significa? ¿Qué hemos encontrado? ¿El qué? Que existe un elemento Y que resulta que es precisamente el elemento G de X ¿Verdad? que está en Y mayúscula tal que F de Y ¿Quién es? Z Z ¿Y eso qué es? Que la F es una aplicación sobreyectiva ¿Verdad? Sobreyectiva Y hemos terminado Vale ¿De acuerdo? Ahora vamos con el segundo ejercicio Aquí ya empezamos a trabajar con permutaciones que es el segundo tema Primer enunciado o primer apartado que es medio teórico me dicen enunciar el teorema de Lagrange ¿Qué nos dice el teorema de Lagrange? Por recordarlo aunque bueno aunque sea teórico el teorema de Lagrange nos dice únicamente que si tenemos dos grupos de modo que G es un grupo finito y H es un subgrupo de G que solemos notarlo con el menor igual esto significa subgrupo esto es una notación que cuando yo empecé a estudiar la carrera no usaba la gente de álgebra un par de años después empezaron a utilizar el menor igual para designar a un subgrupo antes simplemente ponían el subconjunto y decían subgrupo pero bueno se ha extendido el poner el menor igual para decir que algo es un subgrupo de otro grupo yo lo sigo viendo como subconjunto en plan lo siguen inscribiendo vale sí vamos depende depende del curso lo que te dice el teorema de Lagrange es que si tenemos G que es un grupo finito y H es un subgrupo de G entonces el cardinal del subgrupo H divide al cardinal del grupo G vale ahora usando esto queremos probar que si F es un homomorfismo de grupo finito que va de G en H que además es sobreyectivo entonces el orden de H divide el orden de G vale entonces ahora si F va de G en H es un homomorfismo homomorfismo por el primer teorema de isomorfía sabemos que que relación conocemos con respecto al primer teorema de isomorfía que G cociente con el núcleo de la aplicación F es isomorfo a la imagen de F de acuerdo esa es la información que nosotros conocemos pero que ocurre que F es sobreyectivo como F es sobreyectivo aquí puedo escribir que esto quien es precisamente la imagen la imagen es el total ¿verdad? es decir la imagen es el conjunto H pero claro si dos conjuntos o dos grupos o dos lo que sea son isomorfos ¿eso qué significa? que el cardinal coincide es decir el cardinal de G cociente con el núcleo de F coincide con el cardinal de H pero también sabemos que el cardinal del cociente no es otra cosa que el cardinal del de arriba entre el cardinal del de abajo ¿verdad? sí pero es que entonces despejando ¿verdad? puedo pasar el cardinal de F multiplicando a la derecha ¿verdad? y eso coincide ¿con quién? con el cardinal de G entre el cardinal de H ¿cierto? el cardinal de un conjunto es un número natural ¿verdad? esto no puede ser 5 tercios ¿eso qué significa? que esto no es una fracción sino que lo de abajo divide lo de arriba ¿verdad? es decir el cardinal de H divide al cardinal de G que es lo que queríamos demostrar vale ¿se entiende? sí venga vamos con el siguiente apartado ah verdadero y falso perfecto en el examen únicamente te dicen que contestes al voleo si aciertas 0,5 si fallas menos 0,5 entonces aquí queremos saber el porqué de las cosas ¿de acuerdo? para la primera ¿qué crees? ¿que es verdadero o falso? en S4 hay un elemento de orden 6 falso ¿por qué? porque tendría que haber un elemento de orden 2 y otro de orden 3 y en S4 ¿y eso por qué? en plan no puede ser porque a ver es que no me acuerdo sé que era así pero claro lo que yo quiero que recuerde es que si yo tengo una permutación toda permutación puede descomponerse en producto de ciclo disjunto y eso significa que el orden de una permutación es el mínimo común múltiplo de los órdenes de los ciclos disjuntos ¿eso qué significa? significa que para que me salga orden 6 o bien tengo una permutación de orden 6 lo cual no puede ser porque en S4 solo hay 4 elementos no hay 6 elementos o debo tener una permutación de orden 2 y una permutación disjunta de orden 3 disjunta significa que tiene que haber 5 números distintos pero en S4 solo hay 4 números el 1, el 2, el 3, el 4 luego no puede darse ¿vale? vale ahora en S7 un elemento de orden 12 queremos razonar del mismo modo ¿verdad? ¿verdadero o falso? verdadero muy bien ¿por qué? porque uno puede decir bueno las opciones son que haya un elemento de orden 12 lo cual no puede ser porque en S7 hay 7 números distintos y no puedo tener orden 12 distinto pero también puedo pensar en la descomposición de ciclos disjuntos y aquí basta tomar por ejemplo la permutación sigma que sea la 1, 2, 3 la 4, 5, 6, 7 tengo un ciclo de orden 3 disjunto de un ciclo de orden 4 lo que significa que el orden de sigma es el mínimo con múltiplo de los órdenes de los ciclos y los órdenes de los ciclos de la longitud por lo tanto 3 por 4 que es 12 perfecto ¿hay algún epimorfismo de Z sobre Z20 en Z sobre Z15? yo de esto esto se me va a su pluma esto lo de vale nos han puesto nombres únicamente porque si me dicen te doy una aplicación que es inyectiva o te doy una aplicación que es sobre inyectiva entonces claro pues lo han llamado epimorfismo y monomorfismo para que te acuerdes de ah era inyectivo y era sobre inyectivo ¿se entiende? entonces epimorfismo que tenemos pero dime dime no no que lo de Z o sea lo del conjunto cociente eso que lo de Z sobre Z eso no nos preocupa tanto como tal pero es que o sea no yo no yo no entiende nunca en plan vale piensa que Z sobre Z20 ¿qué conjunto es? son las clases de equivalencia de los restos al dividir un número entre 20 los posibles restos al dividir un número entre 20 son 0 1 2 y así hasta que llegamos a 19 ¿verdad? Z Z sobre Z15 son los posibles restos al dividir entre 15 es decir me queda el 0 el 1 el 2 hasta el 14 ¿de acuerdo? un epimorfismo es una aplicación que es inyectiva ¿de acuerdo? un homomorfismo inyectivo entonces piensa que una aplicación que va de aquí a aquí ¿qué tiene que hacer? a cada elemento le tiene que asociar un elemento de aquí ¿verdad? sí pero ¿cuántos elementos hay en Z sobre Z20? el cardinal de Z sobre Z20 ¿cuánto es? 20 20 y el cardinal de Z sobre Z15 ¿cuánto es? 15 muy bien ahora coge un elemento de aquí y lo mandas a uno de aquí ¿verdad? por ejemplo el 0 al 7 y el 1 al 4 y el 2 al 5 y el 3 y así va sucesivamente ¿verdad? y ahora tú no quieres ir repitiendo ¿verdad? podría que tu aplicación sea inyectiva pero aquí ¿cuántos elementos hay? 15 ¿verdad? ¿qué pasa cuando vas a coger el elemento número 16 de Z sobre Z20? ¿cuántos elementos que ya no tienes que mandarlo a uno en el que ya hay un elemento ¿verdad? vale tú no puedes decir ah bueno pues dejo 5 sin mandar no porque una aplicación tiene que relacionar todos los elementos de este conjunto de Z sobre Z20 los tienes que mandar a algún lado no puedes decir no el 18 me olvido y no digo a dónde va no tienes que mandarlo también por lo tanto puedes conseguir un homomorfismo sin ningún problema pero no puedes conseguir que sea inyectivo ¿de acuerdo? por lo tanto falso falso y ahora imagínate que lo hacemos al revés monomorfismo sobre inyectivo ¿de acuerdo? entonces ¿dónde hay más elementos? aquí ¿verdad? sí pero lo que quiere que sea sobre inyectivo eso significa que cualquier elemento de aquí tiene que ser imagen de alguien ¿no? pero aquí solo hay 7 elementos y entonces cuando mandas estos 7 elementos a alguno de estos 20 ¿verdad? hay 3 elementos que se han quedado libres sí pero tú no puedes decir ah bueno pues el 5 que lo ha mandado al 8 también lo ha mandado al 13 no porque entonces no tienes una aplicación un mismo elemento no puede ir a varios elementos distintos ¿verdad? eso que significa que var B elementos de Z sobre Z20 que no van a ser imágenes de nadie creo en sí bueno y el 15 no pues al 15 no ha ido nadie es que han ido al 2 al 3 al 4 al 8 y al 14 bueno pues puedo tener una aplicación pero no puedo conseguir que sea sobre inyectiva por eso también es falso vale ¿se entiende? sí a ver apartado C me piden encontrar dos subgrupos de S5 de orden 6 uno que sea abeliano y otro que no sea abeliano muy bien entonces estamos en S5 ¿verdad? sí ¿eso qué significa? pues tenemos que el cardinal de S5 es 5 factorial que es 120 además dada una permutación sigma perteneciente a S5 tenemos que el orden de sigma ¿cuánto puede valer? aquí queremos hacer este razonamiento con lo de los ciclos disjuntos hombre si es la identidad es 1 es el caso trivial el único ciclo la única permutación que tiene orden 1 es la identidad ¿de acuerdo? ahora sí tenemos 5 elementos distintos ¿verdad? sí ¿cómo podemos descomponerlo? podemos tener permutaciones de orden 2 ¿verdad? podemos tener permutaciones de orden 3 podemos tener permutaciones de orden 4 podemos tener permutaciones de orden 5 únicamente son los ciclos ¿verdad? eran las las combinaciones ¿verdad? puedo tener 2, 2 y 1 ¿verdad? 2, 2 y 1 significa que me sale otra vez 4 ¿vale? puedo tener también el que 2 y 3 y eso me daría 6 entonces el único modo de conseguir 6 ¿cuál es? esto se consigue con dos ciclos disjuntos uno de orden 2 y otro de orden 3 entonces por ejemplo podemos tomar la permutación sigma que sea puesto a elegir las cosas sencillas podemos decir la 1, 2 la 3, 4, 5 aunque puede coger la que te dé la gana ahora si yo cojo el grupo G que es el grupo generado por sigma ¿verdad? ¿qué le pasa a este grupo? que es un grupo cíclico ¿verdad? si porque está generado por una permutación y como es un grupo cíclico generado por una permutación en particular es abeliano ¿se entiende? si ¿y cuál es el cardenal de G? ¿cuántos elementos tiene? sabemos que el orden de un grupo cíclico es el orden de la permutación ¿verdad? y esta permutación ¿qué orden tiene? como tiene dos ciclos uno de orden 2 y uno de orden 3 la permutación tiene orden 2 por 3 que es 6 luego nuestro grupo tiene orden 6 es decir ya hemos encontrado un subgrupo de S5 de orden 6 por ejemplo el generado por la permutación 1, 2, 3, 4, 5 ¿vale? sí ahora que tenemos que hacer tenemos que buscar un subgrupo que no sea abeliano y que tenga orden 6 aquí hay muchísimas opciones ¿de acuerdo? todo depende de cuánto queramos pensar si queremos complicarnos la vida mucho o poco para gusto los colores ¿vale? entonces el tema es que si intentamos buscar claro para que sea orden 6 y dice ah podemos tener una permutación de orden 2 1 de orden 3 pero si son disjuntas nos va a salir orden 6 y además si son disjuntas nos va a salir precisamente que es un grupo cíclico sí luego va a ser abeliano entonces recordemos ¿cuál es el cardinal de S2? 2 factorial 2 que es 2 ¿verdad? ¿cuál es el cardinal de S3? 3 factorial que es 6 o sea S3 es un subgrupo de S5 ¿verdad? que tiene 6 elementos y además sabemos que S3 no es abeliano es decir todos los S N no son abelianos para todo N mayor o igual que 3 entonces como S3 no es abeliano basta vamos a tomar el grupo G como S3 que es un subconjunto un subgrupo de S5 no es el único que podríamos tomar podríamos tomar muchos otros ¿de acuerdo? pero este es el más sencillo que podemos encontrar sin tener que quebrarnos la cabeza de vamos a hacer operaciones vamos a comprobar si de verdad las cuentas salen o no etcétera ¿de acuerdo? vale vale ahora que imagínate que por lo que sea dice oye es que yo no no me doy cuenta de esto ¿verdad? entonces ¿qué teníamos que intentar? pensar este modo pensar en el tío dice bueno y si no caemos claro pues entonces tratamos de buscar una permutación sigma por ejemplo la 1,2 ¿no? y una permutación tau ojo yo no quiero que sea disjunta porque entonces funcionaría bien digamos pues mira por ejemplo la 1,3,4 ¿vale? ¿eso qué significa? yo sé que el orden de sigma el orden de sigma es 2 el orden de tau es 3 eso no significa que el orden del grupo generado por sigma y tau sea 6 ¿eh? no porque no son permutaciones disjuntas cuando las permutaciones no son disjuntas no hay ninguna regla para determinar cuántos elementos salen al final la única regla es calcularlos todos ¿de acuerdo? entonces calculamos pues por ejemplo ¿quién sería sigma al cuadrado? pues sigma al cuadrado sería la identidad no sé si escribes 1 si escribes ID o si escribes paréntesis ID vale bien bueno y los paréntesis también a mí no me gustan los paréntesis me gustan más ID pero bueno no pasa nada yo sé que muchas veces los pones también tenemos tau cuadrado ¿verdad? que sería el 1 va al 4 y el 4 va al 3 y el 3 va al 1 y tau al cubo que sería obviamente la identidad ¿verdad? ahora vamos a seguir haciendo operaciones entre ellos es decir ¿quién sería por ejemplo sigma por tau? sigma por tau sería el 1,2 con el 1,3,4 ¿qué nos va a quedar? el 1 va al 3 y el 3 va al 3 el 3 va al 4 el 4 va al 4 el 4 va al 1 el 1 va al 2 al 2 claro esto ya nos empieza a fastidiar las cosas porque empezamos a tener permutaciones largas ¿verdad? sí porque fíjate que esta permutación ya tiene orden 4 ¿eso qué significa? que ya de momento esto tiene pinta de que no va a salir a lo mejor orden 13 pero podemos mirar a ver que ocurre perdón orden 12 podemos mirar a ver que ocurre con las multiplicaciones ¿qué pasa si yo hago sigma por tau al cuadrado? sigma por tau al cuadrado sería el 1,2 con el 1,4,3 sí nos quedaría entonces el 1 va al 4 el 4 va al 4 el 1 va al 4 el 4 va al 3 el 3 va al 3 el 3 va al 1 el 1 va al 2 ¿vale? ¿qué pasa si multiplico en el sentido contrario? ya no voy a seguir aumentando ni en sigma ni en tau porque ya sé que si hago sigma al cuadrado sería la identidad y si hago tau al cubo sería sigma o sea que ¿qué pasa si yo ahora multiplico tau por sigma? piensa que de momento ¿cuántas permutaciones llevamos? llevamos la sigma 3 tenemos tau tenemos la identidad tenemos tau al cuadrado llevamos 4 tenemos sigma por tau y tenemos sigma por tau cuadrado ¿qué nos gustaría? lo que nos gustaría es que cuando hagamos tau por sigma me quede alguna de las 6 permutaciones que ya tengo porque entonces se van a empezar a repetir y entonces solo va a haber 6 elementos como sigma por tau como tau por sigma sea una permutación distinta a estas 6 ya sé que tengo más de 6 elementos entonces este ejemplo no me valdría entonces tendría que seguir buscando otro ¿qué pasa con tau por sigma? tau por sigma sería la 1 3 4 y aparte de que me salga otro obviamente quiero que me salga uno que no sea sigma por tau porque si me coinciden estos dos elementos entonces tengo un problema quiero que coincida pero quiero que sea este de aquí abajo que de hecho es lo que creo que va a ocurrir por como hemos elegido las permutaciones pero bueno vamos a comprobarlo aquí que entendríamos el 1 va al 2 y resulta que el 2 va al 2 ¿verdad? sí el 2 va al 1 y el 1 va al 3 el 3 va al 4 y el 4 va al 1 ¿y qué le pasa a esta permutación? que esta es distinta de las anteriores ¿verdad? sí ¿y eso qué significa? que entonces el cardinal del grupo generado por sigma y tau es mayor que 6 entonces no nos vale este ejemplo pues de eso te digo para que veas lo complicado que es intentar de buenas a primeras caer en un ejemplo que te funcione que uno puede intentarlo y a lo mejor resulta que con la primera combinación que uno prueba acierta y dice oye, pues no era tan complicado no me hace falta fijarme en que S3 es un subgrupo de orden 6 no abeliano pues vale fantástico pero lo más normal es que te cueste acertar si te pones a probar ¿vale? vale venga y ahora en el último ejercicio ¿qué tenemos? me dan dos grupos me dan F que es un homomorfismo y G' que es un subgrupo de G es decir tenemos F que va de G en H homomorfismo tenemos tenemos también G' subgrupo de G y con esto ¿qué quiero hacer? quiero probar que F de G' es un subgrupo de H ¿vale? para demostrar que algo es un subgrupo utilizar la definición que no lo recomiendo porque las definiciones son largas y tediosas o la caracterización ¿y la caracterización qué significa? significa que el elemento neutro tiene que estar en el subgrupo ¿verdad? sí es decir el elemento neutro del grupo inicial tiene que ser un elemento de F de G' el otro punto es probar que si yo tomo dos elementos cualesquiera esto muchas veces te lo vas a encontrar de forma cinta o de glosado o de golpe te lo puedes encontrar como que si tengo un elemento H y tengo un elemento H tilde a la menos uno que eso tiene que estar en F de G' para todo H y H tilde de F de G' ¿vale? o te lo puedes encontrar desglosado en H por H tilde tiene que estar en F de G' y el inverso tiene que estar en F de G' porque obviamente yo creo que en clase lo hemos hecho así da igual o sea me refiero que lo puedes hacer todo de golpe o por separado me da exactamente igual entonces veamos cada uno por separado cada condición vale quiero ver que EDH pertenece a F de G' ¿verdad? si ¿cómo hago eso? resulta que yo sé que G' es un subgrupo de G' ¿verdad? entonces G' es su grupo de G entonces el elemento neutro de G' perdón el elemento neutro de G pertenece a G' ¿verdad? pero entonces F del elemento neutro de G pertenece pertenece a F de G' ¿verdad? si pero F es un homomorfismo como F es un homomorfismo esto es el elemento neutro de H de G de H porque F si es un homomorfismo tiene que mandar el elemento neutro del grupo en el elemento neutro del otro grupo ¿vale? entonces por ser F homomorfismo F del elemento neutro del grupo G es precisamente el elemento neutro del grupo H muy bien o sea que esta parte la tenemos demostrada ahora vamos a hacerlo por ejemplo de Glossau primero que los productos están ¿verdad? si si H y H tilde pertenecen a F de G' ¿eso qué significa? son F de algo entonces aquí pensamos como con las aplicaciones ¿verdad? si son F de algo es que existen dos elementos G y ahora llamarlo también G tilde que están ¿dónde? en G' ¿verdad? tal es que H es igual a F de G y H tilde es igual a F de G tilde ¿verdad? si pero ¿quién es entonces H por H tilde? claro esto es F de G por F de G tilde pero F es un homomorfismo entonces como F es un homomorfismo esto no es otra cosa que F de G por G tilde ¿verdad? y ahora la pregunta es si esto pertenece a F de G' ¿verdad? pero es que G' es un subgrupo ¿verdad? ¿eso qué significa? que si tomo dos elementos del subgrupo al multiplicarlo eso está en el subgrupo ¿verdad? sí luego si G por G tilde está en G' F del elemento está obviamente en F de G' ¿de acuerdo? vale y en el último lo vamos a poner aquí únicamente para que nos quepa la misma página que sería el inverso ¿verdad? sí entonces ¿qué pasa con el inverso? queremos ver si es cierto que el elemento está ¿verdad? pero claro ¿de qué parto? parto de H perteneciente a F de G' y lo mismo ¿no? entonces existe un elemento G que está ¿dónde? en G' con H igual a F de G ¿verdad? sí pero G' es un subgrupo de G ¿eso qué significa? que entonces existe el inverso de G ¿verdad? que está también en G' ¿cierto? sí porque el elemento G está en G' y como G' es un subgrupo pues existe su elemento inverso y además está también en G' ¿verdad? sí pero entonces ¿qué ocurre? vamos a empezar aquí en medio yo diría ah bueno como G a la menos 1 está en G' F de G a la menos 1 está también en F de G' esto es completamente cierto ¿verdad? sí pero resulta que F es un homomorfismo ¿verdad? y como F es un homomorfismo F del elemento inverso coincide con el inverso del elemento F sí pero quién es vamos a hacer aquí una trampa borrar esto para que nos quepa quién es quién era F de G F de G era H ¿verdad? sí y entonces esto no es otra cosa que el inverso de H H ah pues resulta que el inverso de H ¿dónde está? en F de G' en F de G' y entonces hemos terminado y en efecto tenemos que se trata de un subgrupo de H vale teníamos entonces el ejercicio número 3 del examen ¿de acuerdo? aquí que empiezan me empiezan pidiendo que demuestre que 2 elevado a un cierto número es congruente con 2 módulo ese número claro esto no tiene que sonar a nosotros al pequeño teorema de Fermat y a los teoremas de congruencias que conocemos ¿qué nos gustaría hacer? nos gustaría decir ah bueno pues como yo tengo A elevado a P yo sé que eso siempre es congruente con A módulo P ¿verdad? sí y terminaría entonces algo raro tiene que faltar y lo que falta es que en este teorema la condición ¿cuál es? que P sea un número primo pero ¿qué pasa con 341? que resulta que 341 es 31 por 11 ¿eso qué significa? que 341 no es un número primo y como no es un número primo no puedo utilizar los teoremas claro aquí está la trampa y si no puedo utilizar los teoremas ¿qué es lo único que me queda hacer? calcular por la cuenta de la vieja entonces vamos a calcular las potencias hombre no vamos a calcular 2 elevado a 341 y luego lo vamos a dividir porque bueno es un señor número pero vamos a ver si en algún momento conseguimos llegar a un patrón ¿de acuerdo? entonces ¿qué sabemos? sabemos que 2 elevado a 5 ¿cuánto es? uepa 100 no 128 casi menos a ver entonces sabemos que 2 elevado a 5 ¿cuánto nos queda? 32 claro sigue siendo más chico que 341 2 elevado a 6 128 2 elevado a 7 256 y ahora ya 2 elevado a 8 ¿cuánto nos queda? es el primero que nos queda más grande nos queda 512 ¿verdad? bueno pues vamos a en lugar de ir multiplicando todos en el momento en el que tengo uno más grande que 341 hacemos la división y buscamos el resto ¿de acuerdo? 2 elevado a 6 no sería 64 uy sí ya me he saltado aquí un paso exactamente vale 64 128 este 256 y ahora 2 elevado a 9 ya nos queda 512 exactamente entonces vamos a hacer las congruencias ¿verdad? ¿qué nos queda? tenemos ¿qué? 2 elevado a 9 que es lo mismo que 512 es congruente y aquí ponemos las terrallitas ¿con cuánto? si hacemos la división el resto que nos queda nos queda aquí 3512 menos 341 sería un 1 1 menos 4 sería un 7 y yo me quedaría me llevo una me queda un 1 o sea que es congruente con 171 módulo 341 ¿verdad? sí ¿eso qué significa? que si ahora yo sigo multiplicando ¿verdad? si hago 2 elevado a 10 esto lo voy a expresar yo como 2 por 2 elevado a 9 ¿verdad? sí y aquí utilizo las propiedades de las congruencias si resulta que yo tengo que 2 elevado a 9 es congruente con 171 módulo 341 y sé obviamente que 2 es congruente con 2 módulo 341 entonces puedo multiplicar y al multiplicar 2 elevado a 9 por 2 eso es congruente con 171 por 2 módulo 341 sí claro que nos queda todo esto cuando hacemos 171 por 2 nos va a quedar 342 módulo 341 y esto ya es fácil ¿verdad? porque 342 entre 341 ¿qué resto me da? 1 módulo 341 luego ¿eso qué significa? que cada vez que tenga 2 elevado a 10 me va a dar resto 1 ¿verdad? sí pues lo que hago es que el 2 elevado a 341 lo voy a expresar como 2 elevado a 10 por 34 más 1 o lo que es lo mismo 2 elevado a 10 todo eso elevado a 34 y multiplico por un 2 luego esto va a ser congruente con 1 elevado a 1 elevado a 34 con 1 elevado a 34 por 2 módulo 341 y esto es precisamente 2 2 y ya lo tenemos ¿de acuerdo? muy bien siguiente ejercicio ¿qué nos dicen en el siguiente ejercicio? a me dicen probar que si p es un primo es decir aquí si tenemos que p es un primo ¿de acuerdo? y dan este numerito m probar entonces que a elevado a m es congruente con a módulo m ¿de acuerdo? aquí si nos interesa utilizar lo que nosotros conocemos ¿verdad? entonces ¿qué sabemos? aquí ya sabemos que como p es primo entonces siempre que yo tenga a elevado a p ¿eso qué me va a dar? me va a dar que es congruente con a módulo p ¿de acuerdo? entonces eso es lo que nosotros queremos utilizar ¿vale? vale claro ¿el problema cuál es? el problema es que aquí no tengo elevado a p ¿verdad? que tengo elevado a p-1 pero claro ¿cuándo sabemos que a elevado a p-1 es congruente con 1 módulo p? esto es si además a y p son primos entre sí ¿verdad? ¿y eso qué significa? que el máximo común divisor de a y de p sea igual a 1 ¿verdad? pero aquí no me dicen nada de que eso ocurra ¿cierto? no por lo tanto vamos a hacer dos suposiciones vale vamos a suponer por un lado que sí ocurre y por otro lado que no ocurre ¿verdad? para ver qué podemos utilizar entonces vale veamos cada caso por separado pues como hemos dicho aquí no sabemos si el máximo común divisor de a y de p es 1 a lo mejor lo es o a lo mejor no lo es entonces caso 1 supongamos que el máximo común divisor de a y p es distinto de 1 es decir supongamos que el numerito p divide a ¿de acuerdo? hombre ¿por qué tiene que ser p el que divide a y no al que divide a p? porque p es un número primo por lo tanto si si a divide a p es que entonces a tiene que ser o 1 y entonces 1 le va a dar lo que sea es congruente con 1 o p y entonces también nos queda porque es un número primo ¿de acuerdo? entonces suponemos que es el p el que divide al número a ¿vale? pero entonces ¿qué significa que p divide a a? significa que cuando yo cojo a módulo p ¿eso cuánto me sale? como p divide ¿cuál es el resto? el resto es 0 ¿verdad? sí pero es que entonces cuando yo hago a elevado a p ¿el resto qué me va a salir? 0 elevado a p módulo p ¿verdad? y entonces 0 elevado a p ¿cuánto es? 0 ¿se cumple que? bueno aquí hemos puesto p pero quería poner m a elevado a lo que sea es 0 elevado a m ¿verdad? ¿y se cumple entonces que a elevado a m es congruente con a? claro porque me sale 0 en los dos casos ¿cierto? sí y entonces lo tenemos ahora viene el caso que nosotros queríamos tener en realidad para poder aplicarlo que el máximo común divisor de a y p sea igual a 1 esto es lo que queríamos tener ahora ¿ahora qué podemos usar? podemos usar el pequeño teorema de Fermat y entonces ¿qué tenemos? tenemos a elevado a m pero a elevado a m a mí me han dicho que m es el número k por p menos 1 más 1 ¿verdad? sí que lo puedo expresar como a elevado a p menos 1 todo eso elevado a k y multiplicado por a pero claro eso que resto me sale cada vez que aparezca a elevado a p menos 1 voy a escribir un 1 o sea que me queda 1 elevado a k por a módulo p y esto ¿quién es simplemente? 1 y también hemos terminado perdón es 1 por a que es a ¿vale? y entonces también tenemos que que son que no son primos entre sí que el p divide a como p divide a en particular el resto 0 pues obviamente tienen el mismo resto que no divide a usamos el pequeño teorema de Fermat y entonces podemos sacar que cualquier potencia la descompongo de este modo porque es el número y como han dicho a mí que es la m y también lo obtenemos ¿de acuerdo? muy bien a ver que nos pide el siguiente ejercicio vale ahí me dicen probar que si m es producto de primos distintos entonces a es congruente con b módulo m sí y sólo sí a es congruente con b módulo p para cada primo ¿vale? entonces vamos a probarlo por doble implicación ¿cuál quieres hacer primero? ¿de izquierda a derecha? ¿de derecha a izquierda? me da igual vale por ejemplo esta misma ¿vale? entonces ¿de qué partimos? partimos de que a es congruente con b módulo m es decir esto podemos expresarlo como que el numerito m divide a menos b o a b menos a me da exactamente igual a cual de los dos ¿no? pero solemos entender que el que ponemos aquí suele ser el más chico pero no tiene por qué ¿vale? ¿qué queremos probar? queremos probar que si m es igual a p sub 1 por p sub 2 por hace un cierto p sub r con los primos p sub i distinto de p sub j entonces ¿qué nos gustaría tener? nos gustaría tener que a es congruente con b módulo p sub i por ejemplo para todo i desde 1 2 hasta r ¿verdad? si claro pero esto es equivalente a decir el que a decir que el primo p sub i correspondiente divida a menos b para todo i igual a 1 2 hasta r ¿verdad? pero nosotros ¿qué sabemos? que m divide a a menos b y los p sub i no son primos cualesquiera son primos que están factorizando a m ¿verdad? ajá si p sub 1 es un factor de m eso significa que p sub 1 divide a m ¿verdad? sí lo mismo ocurre con el p sub 2 entonces nosotros sabemos que el p sub i correspondiente divide al m ¿verdad? sí pero es que el m divide a la menos b ¿y entonces qué ocurre? obviamente si p sub i divide a m y m divide a menos b el p sub i divide a la menos b y esto es para cualquier primo que yo coja de la factorización luego esa parte está lista ¿verdad? sí muy bien ahora queremos hacer la parte contraria ¿verdad? y así ahora queremos hacer esta implicación es decir ahora partimos de que a es congruente con b módulo p sub i para cada primo de la factorización de m y queremos probar que a es congruente con b módulo m lo importante es que tenemos que recordar que m es el producto de estos números primos ¿vale? ¿por qué? ¿por qué? sabemos que si yo cojo un primo p sub i entonces eso divide a menos b ¿verdad? sí pero si cojo otro primo p sub j entonces eso divide a menos b ¿cierto? sí pero claro tenemos que pensar que estos primos son distintos ¿verdad? es decir como el máximo común divisor de p sub i y p sub j es igual a 1 si por un lado está dividiendo por el primo p sub i y por otro lado está dividiendo por el primo p sub j significa que esos dos factores tienen que aparecer en a menos b ¿verdad? sí ¿y eso qué significa? que el primo p sub bueno que el número p sub i por p sub j divide también a menos b ¿cierto? sí y esto es para todo i distinto de j y entonces haciendo lo mismo con todos que obtenemos que obtenemos que el p sub 1 por el p sub 2 por todos p sub r divide al a menos b ¿cierto? pero esto es precisamente el número m y si m divide a a menos b es que entonces el a es congruente con el b módulo m aquí ha sido muy importante probar que o tener en cuenta que el m es un producto de primos distintos pero que no aparecen esos números primos repetidos porque entonces yo no podría usar este razonamiento porque claro este razonamiento lo hemos usado porque precisamente porque son primos distintos entonces cada factor tiene que aparecer al menos una vez pero si los primos apareciesen repetidos que un número primo divida a un número no significa que su cuadrado lo divida por ejemplo si tengo el 3 que 3 divida 6 no significa que 3 al cuadrado divida 6 entonces esta afirmación no sería cierta aquí es importante que cada primo aparece una única vez si no no podríamos hacerlo muy bien que nos piden aquí por último probar que a elevado a 561 es congruente con a módulo 561 vale se parece al ejercicio 2 perdón al ejercicio a lo que pasa que en el a teníamos un 2 aquí tenemos un a entonces claro aquí no podemos hacer el truco de decir bueno pues vamos multiplicando y vemos cuando se empiezan a repetir vale también hay un problema y es que 561 que número es 5 más 6 más 1 no sale 12 y 12 es múltiplo de 3 eso que significa que 561 no es primo entonces 561 no es primo eso significa que no puedo usar el teorema de Fermani ningún teorema de congruencias que conocemos de clase y a no es un número conocido entonces no puedo ponerme a multiplicar como hemos hecho en el apartado a hasta que me salga alguna regla y se me simplifiquen los exponentes y los restos de forma sencilla ¿qué hacemos entonces? si no hay herramientas de clase y no podemos hacer ninguna cuenta tenemos que pensar si a lo mejor las cosas que hemos visto en el examen las podemos aplicar aquí porque normalmente tienen la idea de que los apartados de un mismo ejercicio están relacionados no tiene por qué pero tiene la idea de que si no puedo usar nada de lo que he visto en clase y en el examen me han pedido probar cosas teóricas a lo mejor está pensado para que yo demuestre esas cosas teóricas y entonces ¿qué hemos visto en los apartados anteriores? me han puesto números aleatorios ¿verdad? en el apartado c que hemos visto que si yo descompongo un m en producto de primos disjuntos entonces puedo hacer cosas bueno pues vamos a ver cómo factoriza 561 ¿verdad? si a ver si ojalá 561 fuese producto de primos distintos ¿cómo se repita? entonces tenemos un problema porque no podemos utilizar tampoco lo que hemos visto en el examen entonces ¿qué nos queda? nos queda que 561 sería aquí 3 aquí me queda 2 aquí me queda 0 y aquí me queda 1 ¿sí? sí claro he puesto el resto pero yo no quiero el resto yo quiero el cociente nos queda un 1 sería el resto 2 26 ahora me quedaría un 8 me daría el resto 2 1 7 187 muy bien 187 si nos fijamos las posiciones impares que es el 7 y el 1 ¿cuánto suman? lo mismo que las posiciones impares eso significa eso significa que como las posiciones impares suman lo mismo que las posiciones pares es múltiplo de 11 seguro sí sabemos que no es múltiplo de 3 o sea no es múltiplo de 2 porque no termina en número par no es múltiplo de 3 porque 1 y 8 son 9 y 7 son 16 no es múltiplo de 3 no es múltiplo de 5 vamos a probar con esta condición podríamos probar con el 7 con el 11 que el 7 tendríamos que comprobar si 18 menos 7 por 2 serían 14 la condición del 7 no sé si la recuerdas que es que cojas el número y le restes le quitas la última cifra y al número si la última cifra le restas el doble de la última cifra en este caso sería número si la última cifra sería 18 le restas el doble de la última cifra que es 7 18 menos 7 por 2 es 14 18 menos 14 son 4 4 no es múltiplo de 7 luego tampoco es divisible por 7 lo más normal es que a lo mejor de esa no nos acordemos ¿no? porque es un poquito rara pero bueno ahí la tenemos por si acaso tenemos 11 y entonces ¿qué nos queda? nos queda 1 resto sería 77 y entonces aquí nos queda un 7 17 es otro número primo por lo tanto tenemos que 561 factoriza como 3 por 11 por 17 eso está bien porque entonces tenemos tres primos distintos ¿verdad? sí ¿y eso qué significa? que del apartado c nosotros ¿qué sabemos? sabemos que a elevado a 561 es congruente con a módulo módulo 561 sí y sólo sí a elevado a 561 es congruente con a módulo ¿cuánto? 3 que ha elevado a 561 sea congruente con a módulo 11 11 y que ha elevado a 561 sea congruente con a módulo 17 exactamente ahora si volvemos al ejercicio b que era este de aquí este ejercicio como tal es una chumina únicamente está puesto en el examen para que lo puedas usar ahora y te acuerdes porque tú ¿qué harías? tú dirías ah bueno ¿ahora qué me faltan? me faltan de mostrar estas cosas ¿y tú qué haces? sé que estos números son números primos ¿verdad? sí tengo dos opciones o cada vez que aparezca a elevado a 3 lo cambio por un a o cada vez que aparezca a elevado a 3 menos 1 lo cambio por un 1 ¿verdad? eso es lo que tú harías tú ahora simplemente dirías bueno pues voy factorizando este exponente en potencias de 3 menos 1 factorizo 561 en potencias de 11 menos 1 y factorizo 561 en potencias de 17 menos 1 que eso es lo que tú harías independientemente de que el ejercicio b esté o no el ejercicio b te lo ponen únicamente para que te acuerdes de que eso es lo que tienes que hacer vale entonces ahora factorizamos los exponentes los exponentes exponentes claro que teníamos por un lado con el 561 entre 3 nos queda 1 bueno realmente ahí lo hemos hecho no es 187 bueno entre 3 no lo tengo que hacer entre 3 menos 1 que sería 2 561 entre 2 a lo mejor lo pongo ¿no? pero demasiado tonto hacer la división pero bueno ¿qué nos quedaría? nos quedaría 2 resto 1 6 8 0 y aquí nos quedaría resto 1 ¿verdad? es decir claro 561 pues obviamente es 2 por 280 más 1 ¿qué pasa con 561 entre 11 menos 1? que sería 10 bueno esto es fácil ¿no? sería 561 es 56 por 10 más 1 ¿verdad? ¿y qué pasa con el último que sería 561 entre 17 menos 1 que es 16 aquí podemos dividir nos queda 3 3 sería 30 18 48 56 menos 48 nos quedaría 8 y 1 y ahora nos quedaría 5 serían 80 y nos queda resto 1 ¿verdad? pues entonces tenemos que 561 es igual a 16 por 35 más 1 ¿verdad? claro esto que me dice esto me dice que a elevado a 561 lo puedo escribir como a elevado a 2 todo eso elevado a 280 por a ¿verdad? y cada vez que aparezca a al cuadrado eso es congruente con 1 módulo 3 o sea que aquí me va a quedar 1 elevado a 280 por a módulo 3 que obviamente nos queda a ¿verdad? sí o sea que este apartado lo tengo ahora a elevado a 561 lo puedo escribir como a elevado a 10 todo eso elevado a 56 y multiplicado por a y eso va a ser congruente con 1 elevado a 56 por a módulo 11 o sea que este segundo también lo tengo y por último a elevado a 561 me va a salir que es a elevado a 16 todo eso elevado a 35 por a y eso va a ser congruente con 1 elevado a 35 por a módulo 17 y entonces también lo tengo como tengo esas tres cosas ¿verdad? eso en particular ¿qué implica? por el apartado c que ha elevado a 561 es congruente con a módulo 561 porque he demostrado que es congruente con cada uno de los primos que factorizan a 561 vale y entonces lo tenemos listo ¿se entiende este ejercicio? sí aquí más o menos estas cosas que vamos aplicando es como el desarrollo mental que deberíamos tener cuando estemos en el examen ¿no? de intentamos ver qué cosas podemos relacionar de la teoría si vemos que no podemos relacionar ninguna tenemos que intentar pensar que tiene que haber algo en el examen que sea lo que nos permita sacar el ejercicio vale venga ejercicio 4 muy bien me dan en rx los polinomios irreducibles tienen grado 1 o 2 muy bien entonces bueno pues sea p de x un polinomio cualquiera que digamos por ejemplo a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 x cuadrado más a sub n x elevado a n ¿de acuerdo? entonces yo quiero probar que si el grado del polinomio es 3 o más entonces es reducible ¿verdad? sí entonces supongamos lo que estamos haciendo aquí es una reducción absurda es decir supongamos que n es mayor o igual que 3 y por reducción al absurdo supongamos que p de x es irreducible ¿vale? entonces ¿qué puede ocurrir? por un lado puede ocurrir que exista una raíz alfa real que sea raíz de p de x ¿verdad? sí ¿eso qué significa? significa que p de alfa sea igual a 0 pero claro pero entonces el polinomio x menos alfa divide a p de x y entonces p de x se puede escribir como x menos alfa por otro polinomio q de x sí pero entonces hemos factorizado p de x ¿verdad? entonces y estoy suponiendo que p de x no lo puedo factorizar luego aquí tengo una contradicción ¿verdad? sí ¿eso qué significa? significa que no puede haber raíces reales ¿verdad? sí es decir para todo alfa con p de alfa igual a 0 debe ser alfa perteneciente a c ¿verdad? sí pero a nosotros que nos han dicho desde siempre en el bachillerato en la ESO bueno en el bachillerato en la ESO que si una raíz compleja existe entonces también existe la conjugada ¿verdad? sí eso lo hemos oído luego es cierto lo que pasa que ahora ya es matemática en vez de decir como lo he escuchado es cierto vamos a demostrarlo porque es lo que nos hace falta aquí yo tengo una raíz compleja ¿verdad? vamos a ver que si hay una raíz compleja alfa entonces también tiene que estar la conjugada entonces vamos a probar que alfa conjugada perteneciente a c también tiene que ser una raíz de p de x ¿por qué? porque nosotros sabemos que p de alfa ¿cuánto vale? cero ¿verdad? cero pero entonces si yo hago p de alfa y todo eso lo conjugo ¿eso cuánto vale? cero conjugado ¿verdad? sí pero cero conjugado ¿cuánto es? cero y ahora vamos a escribir p de alfa conjugado claro ¿esto quién sería? sería a su cero de alfa más a su uno de alfa cuadrado perdón a su cero más a su uno de alfa más a su dos de alfa cuadrado más a su n de alfa elevado a n todo eso lo conjugo ¿verdad? y eso es igual a cero ¿pero nosotros qué sabemos por las propiedades de conjugación? que conjugar la suma y el producto es la suma y el producto de los conjugados ¿verdad? es decir que esto lo puedo escribir como a su cero conjugado más a su uno conjugado por alfa conjugado más a su dos conjugado por alfa cuadrado conjugado más el a su n conjugado por el alfa su n conjugado eh perdón elevado a n conjugado y eso es igual a cero ¿verdad? ¿pero qué pasa? sí que cada a su i es un número real ¿verdad? porque me han dicho que estamos en r de x y los coeficientes son reales si los coeficientes son reales ¿eso qué significa? que al conjugar los a su cero los a su uno los a su dos el conjugado un número real ¿quién es? el mismo ¿verdad? y entonces aquí ¿qué me queda? me queda el a su cero más el a su uno por el alfa conjugado más el a su dos por el alfa conjugado al cuadrado más el a su n por el alfa elevado a n conjugado ¿verdad? y eso es igual a cero ¿pero quién es esto de aquí? es el polinomio p de x ¿verdad? pero sustituido ¿en qué elemento ahora? alfa o sea sí en el alfa conjugado ¿verdad? es decir esto no es otra cosa que p de alfa conjugado ¿verdad? sí y si p en alfa conjugado es igual a cero es que entonces alfa conjugado es una raíz ¿verdad? sí ¿vale? entonces ¿de momento qué hemos probado? hemos probado que si alfa era una raíz compleja entonces alfa conjugado también es una raíz compleja ¿cierto? sí claro ¿cuál es el problema? que razonando análogamente ¿qué sabemos? sabemos que entonces p de x factoriza como alfa es una raíz ¿verdad? eso es x menos alfa por un cierto polinomio q de x ¿verdad? claro ¿cuál es el problema? que esto de aquí no pertenece a r de x ¿cierto? ¿por qué? porque el coeficiente a sub cero que es este alfa es un número complejo no es un número real ¿vale? es decir es verdad que p de x factoriza como x menos alfa por pu de x pero también sabemos que factoriza como x menos alfa conjugado dice bueno pero es que x menos alfa conjugado eso tampoco pertenece a r de x dice vaya es verdad que cada uno por separado no pertenece a r de x pero vamos a estudiar el producto vamos a ver qué pasa cuando yo cojo x menos alfa y lo multiplico por x menos alfa conjugado claro que aquí ¿qué nos queda? nos queda x al cuadrado más aquí me queda menos alfa menos alfa conjugado por x y aquí me queda alfa por alfa conjugado ¿verdad? que nos tenemos que acordar si no nos acordamos tampoco pasa nada ¿no? pero si alfa es igual a a más b por i ¿quién es alfa conjugado? el a menos b por i ¿verdad? b por i sí y entonces ¿qué pasa cuando yo sumo los dos elementos? que cuando yo hago alfa más alfa conjugado ¿qué me queda? 2a ¿verdad? sí que también lo puedo escribir como dos veces la parte real del número complejo alfa ¿verdad? pero aquí ¿quién tengo? aquí tengo menos menos o sea que puedo sacar el menos factor común ¿verdad? y aquí me quedaría x al cuadrado menos dos veces la parte real de alfa todo eso multiplicado por x y aquí me queda alfa por alfa conjugado ¿verdad? pero ¿quién es alfa por alfa conjugado? eso es el módulo del número complejo alfa al cuadrado ¿verdad? y entonces resulta que este polinomio tiene aquí un coeficiente 1 ¿verdad? que pertenece a r aquí tiene un coeficiente menos dos partes real de alfa que pertenece a r y aquí tiene un coeficiente que es el módulo de alfa al cuadrado que pertenece a r ¿eso qué significa? que este polinomio es un polinomio en r de x ¿verdad? sí pero claro entonces esto se expresa como x cuadrado más aquí me da igual podemos poner algo por x más algo por el q de x ¿verdad? sí y eso es una contradicción porque habíamos supuesto que no lo podía factorizar de ningún modo que irreducible no significa que lo tengas que factorizar como cosas de grado 1 no significa que no lo puedes factorizar ni como grado 1 ni como grado 2 ni como grado 17 y hemos visto que si hay raíces reales entonces por cada raíz real puedo sacar un factor de término 1 luego no es irreducible pero como todas las raíces sean complejas como haya una raíz compleja está lo conjugada y ese par de raíz compleja y conjugada me da un polinomio de grado 2 que factoriza o sea que tampoco puede ser y entonces lo tenemos demostrado porque lo que nosotros habíamos supuesto que habíamos supuesto que pdx era irreducible eso significa que no es posible luego lo que he supuesto aquí que era que la n fuese mayor o igual que 3 no puede ser cierto es decir la n como tiene que ser menos el estricto que 3 y eso significa que el grado tiene que ser o 1 o 2 eso vale 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 muy bien venga ahora me dan un polinomio grandecito y me dicen que alfa igual a 1 más i es una raíz y lo quiero descomponer en 3 cuerpos distintos en z en r y en c muy bien entonces lo primero es que como alfa que es igual a 1 más i es raíz sabemos que alfa conjugado igual a 1 menos i también lo es y además factoriza con el término con que término pues hemos dicho que con el término x menos alfa por x menos alfa conjugado verdad que me quedaba que esto era x cuadrado menos 2 veces la parte real del alfa más el módulo de alfa al cuadrado verdad si que en este caso como alfa hemos dicho que es 1 más i cual es la parte real de alfa 1 o sea que me queda x cuadrado aquí me comió la x menos 2x y aquí quien me queda el módulo de alfa al cuadrado es la suma de las componentes al cuadrado o sea que me quedaría 2 vale muy bien ya sabemos que esto es un factor ahora queremos ver cuáles son el resto de factores verdad lo primero que hago bueno pues como esto es un factor vamos a dividir ahora calculamos quien sería mi polinomio f de x entre este factor me quedaría x elevado a 6 menos 2x elevado a 5 más x elevado a 4 menos 2x al cubo menos 8x cuadrado más 12x menos 12 todo eso dividido entre el x cuadrado menos 2x más 2 nos va a quedar aquí un x cuarta restamos me queda menos x a la sexta este con este me queda más 2x quinta este con esta me queda menos 2x cuarta este se me simplifica y este también se me simplifica perfecto aquí me queda menos x cuarta más 2x cubo menos 8x cuadrado más 12x menos 12 seguimos aquí me quedaría ahora un menos x al cuadrado así me queda aquí más x a la cuarta aquí me quedaría menos 2x al cubo y aquí me quedaría más 2x al cuadrado este se me simplifica este se me simplifica y aquí me queda menos 6x cuadrado más 12x menos 12 tiene que salirme el resto 0 aquí me queda entonces un menos 6 esto sería más 6x cuadrado este con este sería menos 12x y este con este me quedaría más 12 que efectivamente nos queda el resto 0 es decir que tenemos aquí el polinomio x cuadrado menos x cuarta menos x cuadrado menos 6 es decir sabemos que f de x factoriza como x cuadrado menos 2x más 2 por x cuarta menos x cuadrado menos 6 ¿de acuerdo? muy bien entonces ¿cuál es el que nos falta por estudiar? el x cuarta menos x cuadrado menos 6 que aquí lo podemos hacer de muchas formas podemos utilizar Ruffini podemos utilizar para factorizarlo en q que es lo mismo que factorizarlo en z para nosotros ¿cuáles son las raíces racionales? los que dividen al menos 6 y los que dividen al coeficiente 1 ¿verdad? o me puedo dar cuenta de que tengo x cuarta x cuadrada término independiente ¿verdad? y entonces ¿esto qué tipo de ecuación cuadrada es? una b cuadrada ¿me oyes? sí ahora sí pero se ha quedado parado reconectando y lo que estamos diciendo es que podemos utilizar Ruffini podemos utilizar factorizar con las raíces racionales que sabemos que son cociente a entre b donde a divide al menos 6 y b divide al 1 ¿verdad? o podemos decir oye es que esto es una ecuación bicuadrada pues entonces vamos a resuélvelo como una ecuación cuadrada normal y corriente ¿de acuerdo? sí entonces resolvemos aquí nos quedaría x al cuadrado como es una bicuadrada los coeficientes son 1 menos 1 y menos 6 es decir nos quedaría menos b que sería 1 más menos la raíz de b al cuadrado que sería 1 menos 4 por 1 por menos 6 todo eso entre 2 por 1 esto nos queda 1 más menos aquí me queda la raíz de 25 entre 2 o sea que ¿qué nos va a quedar? nos va a quedar que x al cuadrado tiene que ser igual a 1 más menos 5 partido por 2 claro ¿de aquí qué me sale? me sale por un lado que x al cuadrado tiene que ser igual a 3 o que x al cuadrado tiene que ser igual a menos 2 hemos dicho que teníamos estas dos soluciones ¿verdad? claro ¿de aquí qué me sale? me sale por un lado que x tiene que ser igual a más menos raíz de 3 ¿verdad? y de aquí me sale que x tiene que ser igual a más menos raíz de 2 por i claro esto de aquí ¿a qué cuerpo pertenece? pertenece a r ¿verdad? sí esto de aquí ¿a qué cuerpo pertenece? pertenece a c entonces ya podemos escribir las factorizaciones en cada cuerpo ¿por qué? tenemos por un lado que ocurre en z de x ¿verdad? tenemos también que ocurre en r de x en r de x y tenemos que ocurre en c de x claro por un lado aquí f de x aquí en r igual nosotros sabíamos que teníamos el factor x cuadrado menos 2x más 2 ¿verdad? sí este factor no se puede descomponer porque tenía raíces complejas ¿verdad? sí ¿eso qué significa? que en r de x tengo el x cuadrado menos 2x más 2 que no se puede descomponer y luego hemos visto que el término x cuarta menos x cuadrado menos 6 factoriza o bien en r o bien en c ¿verdad? sí pero en z no factoriza porque las soluciones que obtenemos no son números enteros son números reales o números complejos luego lo máximo que puedo llegar en z de x es a polinomio de grado 2 por polinomio de grado 4 vale ahora en r de x el primero el x cuadrado menos 2x más 2 sigo teniendo que escribirlo así pero para el segundo sí puedo ir un poquito más lejos y lo puedo escribir como x menos raíz de 3 por x más raíz de 3 sí y además este término ¿quién sería? sería el término x cuadrado igual a menos 2 lo que es lo mismo x cuadrado más 2 ¿verdad? sí claro pero este último ya no puedo factorizarlo en r porque las raíces son raíces complejas y ya en c que lo puedo factorizar todo teorema fundamental del álgebra en el que todo polinomio de grado e factoriza en n términos tenemos que el primero sería x menos 1 más y ¿verdad? o sea que sería menos 1 menos y x menos 1 menos y o sea que sería 1 más y esto sería x menos raíz de 3 x más raíz de 3 y este sería x menos raíz de 2y x más raíz de 2y y aquí tenemos la factorización completa vale 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 sí el siguiente considerando ahora el polinomio interior f de 5 descomponerlo en factores irreducibles en f de 5 ¿vale? entonces vamos a usar la descomposición que hayamos obtenido en z de x porque obviamente los elementos de f de 5 son las clases del 0, del 1, del 2, del 3 y del 4 que son números enteros por lo tanto hasta donde yo puedo usar es hasta z de x que si tú quieres usarlo bien si tú quieres empezar del tirón en el polinomio f pues fantástico pues empieza del tirón desde el principio pero bueno nosotros ya sabemos que esto se podía escribir como x cuadrado y ahora que venía menos 2x más 2 y este era x cuarta menos x cuadrado menos 6 ¿verdad? sí hombre que lo primero que puedo hacer es bueno como estoy en f5 que esto es el conjunto de la clase del 0 la clase del 1 la clase del 2 la clase del 3 la clase del 4 aquí estamos haciendo una cosa que se llama abuso de notación y es porque nosotros no hemos escrito aquí encima una rayita ¿verdad? no pero deberíamos escribir una rayita porque ahora ya el 2 no es el 2 el 2 es la clase del 2 lo que pasa que uno dice bueno ¿para qué voy a escribir la rayita si sé que estoy trabajando con las clases? eso es lo que se llama un abuso de notación eso es que tú deberías escribir algo pero como es mucho trabajo y tú sabes lo que estás escribiendo pues no lo pones así ¿vale? entonces claro en vez de escribir por ejemplo con los signos negativos yo podría escribir esto simplemente como x cuadrado más 3x más 2 y este sería x cuarta más 4x cuadrado más 4x más 4 ¿de acuerdo? que no les ponemos la rayita encima aunque deberíamos hacerlo pero bueno ahora ¿qué queremos hacer? queremos ver si cada uno de estos términos factorizan ¿verdad? y para ver si cada uno de estos términos factoriza lo único que tengo que ver es si 0, 1, 2, 3, 4 son raíces de entonces vamos a escribir que ocurre con cada uno ¿verdad? vamos a poner aquí la clase del 0 la del 1 la del 2 la del 3 la del 4 y aquí tenemos por un lado el x cuadrado más 3x más 2 y aquí tenemos el x cuarta más 4x cuadrado más 4 en 0 ¿qué nos queda? 2 aquí nos queda 4 en 1 ¿qué nos queda? 1 y 3 y 2 son 6 6 es lo mismo que 1 ¿verdad? sí ahora este me quedaría 1, 4, 4 serían 9 que 9 es lo mismo que 4 en 2 sería 2 al cuadrado 4 3 por 2 6 6 y 4 10 y 2 12 que son 2 2 a la cuarta ¿cuántos 2 a la cuarta? 16 4 por 2 al cuadrado son 16 son 32 32 y 4 36 que sería lo mismo que 1 sigue siendo distinto de 0 ¿verdad? venga 3 me queda 9 3 por 3 9 18 18 y 2 20 0 aquí tenemos un elemento ¿verdad? sí ¿eso qué significa? ah, que podemos factorizar ¿verdad? pues entonces podemos hacer la cuenta de cuánto sería x al cuadrado más 3x más 2 formalmente ¿cómo factorizamos? hacemos x menos la raíz ¿verdad? sí aquí para gustos los colores tú puedes decir yo pongo x menos 3 o puedo escribir si quiero x más 2 que es lo mismo ¿verdad? depende de si te apetece ponerlo así o no en cualquier caso aquí nos queda un x claro, igual que tú puedes decir oye, esto es menos x cuadrado o más 4x tú operas como tú quieras cuando te interese poner el menos lo pones cuando no te interese poner le sumas lo que haga falta para que se te vaya el menos aquí por ejemplo lo que me queda x por este sería menos 3x ¿verdad? sí menos 3x pasa sumando que sería 3x más 3 sí y entonces todo esto este se me va este me queda 3 y 3 pues serían 6 pero en vez de poner 6 voy a poner x x más 2 y claro, aquí ya simplemente me queda un 1 ¿verdad? porque entonces aquí me queda x por x o sea, x por 1 que sería menos x y este por este que sería más 3 ¿verdad? sí obviamente son 5 pero que es la clase del 0 ¿eso qué significa? este x más 1 es lo mismo que poner x menos 4 ¿verdad? que entonces cuando ponga aquí el 4 también me va a salir 0 ¿vale? vamos con el siguiente con el x a la cuarta a ver qué pasa entonces bueno con estos términos de aquí ¿qué tenemos? me falta probar con el 3 ¿verdad? sí entonces seguimos y decimos bueno pues con el 3 ¿qué sería? 3 a la cuarta 3 a la cuarta ¿cuánto es? 81 podemos usar el menos o el más 4 con el menos hacemos menos cuenta ¿no? 81 menos 9 ¿cuánto nos queda? 72 72 menos 6 nos queda 66 66 66 es lo mismo que 1 sí y por último en 4 me quedaría 4 a la cuarta que sería 16 por 16 que serían 196 196 menos 4 al cuadrado que son 16 serían 180 180 menos 6 serían 174 que es lo mismo que 4 o sea que este de aquí no factoriza ¿verdad? no ojo no factoriza ¿cómo? no factoriza como términos de grado 1 ¿verdad? ¿cómo? pero este x cuarta más 4 x cuadrado más 4 no factoriza como términos de grado 1 ¿verdad? sí pero puede ser que factorice como términos cuadráticos irreducibles es decir nosotros sabemos que x cuarta más 4 x cuadrado más 4 no se puede escribir como x más algo por lo que sea pero a lo mejor este término se puede escribir como x cuadrado por cosas con x cuadrado ¿de acuerdo? sí es decir veamos ahora si podemos factorizar el término x a la cuarta más 4 x cuadrado más 4 en términos cuadráticos vamos y si nos fijamos ¿quién es x a la cuarta más 4 x cuadrado más 4? si yo pongo x al cuadrado sería el cuadrado del primero x a la cuarta sí si aquí pongo un 2 me quedaría el doble del primero por el segundo 4 x cuadrado o sea que esto es lo mismo que x cuadrado más 2 todo eso al cuadrado ¿verdad? sí luego el término f de x ¿cómo quien factoriza? factoriza como x más 1 por x más 2 o x menos 3 como uno prefiera pero preferimos poner las cosas positivas por x cuadrado ah claro sí vale vale porque era el x menos me desastrape sí y el x cuadrado más 2 al cuadrado y esta es la factorización en f5 de x vale 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 y ahora por último que nos piden a nos dan f de x vale f de x que era el polinomio vamos a ponerlo como es en f5 ahora en vez de escribirlo entero lo vamos a escribir ya con los coeficientes de f5 que quienes serían lo de antes el x más 1 exactamente sería el x a la sexta ¿quién vendría ahora? era menos 2x quinta pero en vez de poner menos 2x quinta vamos a poner más 3x quinta ahora el siguiente era x cuarta cuarta luego venía 2x cubo luego venía un menos y el menos era menos 8x cuadrado que le sumo 10 y son 2x cuadrado cuadrado el 12x lo vamos a poner como 2x 2x y el menos 12 le sumo 15 y sería más 3 vale vale ese es mi polinomio he escrito en f5 de x que nos gusta más que con las cosas negativas y me dan un polinomio que es este de aquí m también en f5 y me piden ¿tiene un inverso multiplicativo? ¿qué tiene que ocurrir para que tenga un inverso multiplicativo? tiene que ser invertible ¿verdad? que nos dice claro obviamente si algo tiene un inverso es que es invertible claro sí pero ¿qué significa que sea invertible? significa que es una unidad ¿y eso qué significa? que no es divisible por el mdx ¿verdad? sí ajá entonces existe el inverso si el mdx no divide al fdx ¿verdad? sí es decir si el máximo común divisor de fdx y mdx es igual a 1 quien dice 1 dice una constante porque sabemos que en el conjunto de los polinomios en el cuerpo de los polinomios las unidades son los polinomios constantes el 1 o el 17 no tiene por qué ser exactamente 1 ¿vale? sí entonces vamos a calcular la división vamos a coger el polinomio que sería x a la sexta más 3x quinta más x cuarta más 2x cubo más 2x cuadrado más 2x más 3 y lo vamos a dividir entre el mdx que es x a la cuarta más 3x cuadrado más 2 teniendo en cuenta que como dividimos en f5 pues cada vez que aparezcan cosas negativas o cosas más grandes que 5 las puedo ir simplificando ¿vale? aquí ponemos un x al cuadrado y aquí me queda entonces menos x a la sexta este con este me va a quedar menos 3x cuarta muy bien pues menos 3x cuarta y este con este me va a quedar menos 2x cuadrado este se me simplifica aquí me queda un 3x a la quinta ojo con juntar bien los grados de que no digamos 3x quinta con 3x cuarta se me va no que pasa muchas veces y no nos damos cuenta lo suelo siempre de bajo x cuarta con menos 3x cuarta sería menos 2 pues lo voy a poner como más 3x cuarta aquí me queda más 2x cubo el 2x cuadrado con el 2x cuadrado se me va y me queda más 2x más 3 seguimos ahora tenía que poner más 3x para que así me quede menos 3x quinta este con este sería 3 con 3 9 restaría menos 9 restar menos 9 es lo mismo que sumar 1 o sea que sería sumo x al cubo ¿vale? y este con este me va a quedar menos 6x que menos 6x es lo mismo que sumar más 4x estos dos se nos van aquí me queda un 3x cuarta este con este me queda un 3x cubo y este con este me queda más 6x más 3 ¿vale? ahora pongo ya un más 3 y ¿qué nos queda? que esto sería menos 3x cuarta ¿verdad? ¿ahora qué me quedaría? 9x cuadrado menos 9x cuadrado exactamente aquí tenemos menos 9x cuadrado que sería más x cuadrado ¿verdad? y este de aquí que me quedaría menos 6 que sería más 4 sí este con este se me va y aquí me queda 4x cuadrado más 6x y aquí 3 más 4 ¿qué nos quedaría? 7 que 7 es lo mismo que 2 exactamente vale bueno 6 también pues en la x claro el 6 en la x aquí lo vamos a poner tan grande simplemente muy bien ¿y ahora qué pasa? que tenemos que seguir factorizando ¿verdad? pues claro no hemos terminado el proceso ¿verdad? ¿ahí que teníamos que hacer? dividir el x cuarta más 3x cuadrado más 4 entre este de aquí ¿verdad? sí es decir ahora seguimos el proceso y hacemos x cuarta más 3x cuadrado más 2 y lo dimos entre el 4x cuadrado más x más 2 claro aquí nos puede costar a lo mejor el ¿cuál tengo que poner? ¿qué pasa si pongo menos x al cuadrado? aquí me va a quedar 4x cuarta ¿verdad? y al sumarlo va a ser 5 que va a ser 0 este con este va a ser más x al cubo y este con este va a ser más 2x al cuadrado todo esto que nos queda este se me va me queda x al cubo el x cuadrado con x cuadrado se me va y me queda más 2 ahora igual un menos x con el menos x ¿qué nos queda entonces? nos queda este con este 4x cubo este con este más x cuadrado y este con este más 2x este se me va y nos queda x cuadrado más 2x más 2 y por último nos queda un menos 1 para que así sea 4x cuadrado este con este me va a quedar más x y este con este me va a quedar más 2 se nos va y nos queda 3x más 4 ¿vale? tendríamos que seguir sí y que teníamos que hacer 4x cubo más x más 2 entre 3x más 4 exactamente vale nos tenemos que dar cuenta de que espérate porque me he equivocado esto no es lo que sale si volvemos a esta cuenta de aquí ¿verdad? yo he sumado el x cubo con el x cuadrado aquí nos queda un 3x cubo más un x cuadrado este es más una x ¿verdad? y el 4 más 3 ¿qué nos queda? más 7 ¿verdad? que sería más 2 esto sí ¿de acuerdo? y entonces ahora tendría el 3x cubo más el x cuadrado más el x más el 2 que lo tengo que dividir perdón el anterior que sería el x cuarta más el 3x cuadrado más el 2 que lo tengo que dividir entre el resto que sería el 3x cubo más x cuadrado más x más 2 ¿qué nos quedaría? ¿por cuándo tengo que multiplicar? tengo que multiplicar aquí precisamente por menos 3 ¿verdad? ¿por qué? porque menos 3 por 3 me sale 9 9 más 1 serían 10 ¿no? sí 9x cuarta menos 3 por este me va a quedar más 3x cubo menos 3 por este me va a quedar más 3x cuadrado y menos 3 por este me va a quedar más 6x que va a ser más x simplemente este se me simplifica ahora sumamos bien 3x cubo 3x cuadrado y 3x cuadrado sería más x cuadrado más x más 2 anda y fíjate aquí quien queda 3x cuadrado más x más 2 3x cuadrado más x cuadrado más x más 2 aquí que pongo un 1 ¿verdad? y entonces ¿cuál es el resto? cero cero f de x y m de x es el resto anterior al resto que salga cero ¿verdad? sí y es el resto 3x cubo más x cuadrado más x más 2 que es distinto de 1 y entonces f de x no tiene inverso multiplicativo ojo que esto es nf5 de x si me cambias el espacio a lo mejor si lo tienes vale